Estamos a punto de cumplir el primer aniversario luctuoso de Juan Gabriel, que fallece en California, en la Unión Americana. Y bueno, ha habido una bola de problemas que por la herencia y los hijos, ya han aparecido hijos, que ni sabía que tenía hijos, que no sabemos si está casado. Hay muchas dudas todavía, pero en Ciudad Juárez, Chihuahua, ciudad que él adoptó como de él, a pesar de que nació en Parácuaro, va a haber una serie de homenajes este fin de semana. Saludo al alcalde de Ciudad Juárez, a Armando Cabada, quien abrazo con cariño. Armando, buenas tardes, ¿cómo estás? Armando Cabada. Oh, oh, señor Cabada. Bueno, bueno. ¿Qué nos traslamos? Andaba por ahí. Aquí estoy, ¿me escuchan? Sí, señor, ¿cómo estás, Armando? Buenas tardes. Muy bien, muy bien, Gustavo, gusto saludarte a ti, a Mónica, a Michelle, a todos tus televidentes. Muchas gracias. Pues acá desde Ciudad Juárez, organizándonos para recordar a nuestro gran artista, Juan Gabriel, que el próximo 28 de agosto estará cumpliendo su primer aniversario luctuoso. Así es. Armando Cabada, presidente municipal de Juárez, ¿qué es lo que va a ver? El municipio, ¿qué es lo que está preparando? Fíjate que me he podido coordinar con Iván Aguilera, que es el albacea de los bienes de Alberto Aguilera Valadez, el padre. Y bueno, hemos coincidido en dos cosas. Nosotros traíamos ya programado un desfile, un mega desfile con carros alegóricos, sonificados, para ir cantando las canciones de Juan Gabriel. También serán espectaculares los carros alegóricos. Haremos un desfile por la principal avenida de la ciudad. Y llegaremos hasta la casa de Juan Gabriel, en donde se estará realizando un festival musical con cantantes de muy buen nivel, que estarán durante el día cantándole a Alberto como si estuviera en su casa. ¿Esto va a ser el domingo? Esto va a ser el domingo 27. Y muy probablemente nos acompañe el mariachi de Juan Gabriel también para cantarle una serenata al vivo. Queremos recordarlo como si estuviera vivo. Y el lunes 28 habremos de develar una estatua que se le está haciendo en este momento a Alberto y que está quedando muy bonita. Yo espero que la alcancen a terminar. Estamos presionándonos para que la terminen. Habremos de colocar en la plaza que lleva su nombre, Plaza Juan Gabriel. Y también en el Paseo de las Estrellas, las manos que dejó grabar para todos los cuarentes y visitantes que vengan a Ciudad Juárez y puedan ver ahí cómo dejó plasmadas sus manos y tomarse una fotografía. Será el lunes 28, dos eventos más solemnes, recordando con tristeza y sí que se nos haya adelantado en el camino. Oye, es donde va a llegar el desfile. Esa es la casa, la grandota, la que está sobre 16 de septiembre, es la avenida Armando Cabada. Es correcto. Vamos a llegar hasta ahí. Vamos a hacer un recorrido aproximadamente de dos kilómetros y medio. La gente estará escuchando y bailando las canciones de Juan Gabriel con nueve carros alegóricos que estamos preparando en este momento relacionados al tema, a cada uno de los temas que se da cada carro alegórico. Hoy hemos relacionado a la feria que inicia en el próximo mes de septiembre con este aniversario de Juan Gabriel. Y bueno, queremos recordarlo tanto en este evento como en la misma feria en donde él estará presente permanentemente. Oye, y este fin de semana entiendo que Silvia Urquidi y Alberto Aguilera Jr. le estarán haciendo un homenaje este fin de semana. Bueno, yo la verdad he tenido comunicación con ellos, Gustavo Adolfo. Yo he sido muy respetuoso de las situaciones legales que ellos traen. Y me queda claro que Iván es el albacea. Y bueno, con quien estoy viendo todo el tema de recordarlo, de celebrarlo, es precisamente con Iván y será el 27 y 28 de agosto. Ok. ¿Qué artistas están confirmados, Armando Cavada? Bueno, ahí sí que el rol de los artistas lo está viendo directamente la gente de producción de Iván. Viene gente de México, mucha gente local también, obviamente, que seguía a nuestro ídolo. Y sin duda que va a ser un gran festival de varias horas y luego rematar con la presencia del mariachi de Juan Gabriel. Armando Cavada, gracias. Hasta la ciudad de Juárez, Chihuahua. Presidente municipal, buenas tardes. Un saludo a todos. Gracias. Un saludo a todos. Gracias.